Hoy mismo la Super 7 Francisco, ustedes están montando prácticamente unas elecciones nacionales. Montar un proceso como ese es costosísimo. Conocemos lo que invierte la Junta para montar unas elecciones nacionales. Me gustaría saber qué cantidad de personas van a trabajar en este proceso. Imagino que ustedes tienen el dato. Y a cuántos millones más o menos proyectan ustedes que ascendería el costo de este proceso. Mira, quien maneja toda la parte de la logística, en lo que tiene que ver con el montaje del proceso, es la Comisión Nacional Organizadora. Yo no soy parte de la CONAN. Yo estoy... Pero es buenísimo proyectando, porque está ganando nueve elecciones. No, no, no. Y ahorita vamos a proyectar, si ustedes me lo permiten. Sí, vamos a proyectar. Vamos a proyectar hacia el 24. Y hacia atrás, y hacia adelante, y hacia los lados. No se puede mirar para atrás. Esa es una disposición del presidente. Bueno, pues entonces no miremos para atrás. Proyectemos nada más para atrás, porque no se puede violar la ley. Pero lo que te quiero decir, alrededor de 18.000 personas van a participar en la organización del proceso. Mucho. En vez de las 12.000 mesas, se han refundido en 3.000 mesas. Lo que quiere decir que es un proceso organizativo fuerte, nunca antes organizado por un partido político. Es la primera vez que un partido político participe en la organización con una cantidad tan grande de recintos y una cantidad tan grande de centros de votación, que son las mesas electorales. Francisco, el 6 de octubre del año 2019, apenas tres años, está ahí. Y eso fue una fecha difícil, fatal para la historia del Partido de la Liberación Dominicana. Le pregunto, ¿qué garantía habrá de que al final de la jornada, o en plena jornada, no se va a producir una inclinación por uno de los que aspiran, proveniente de una figura fundamental del partido, que es el presidente Medina? ¿Cómo garantizar que eso no se dé para que los que pierdan, los que resulten derrotados o perdedores, son seis y solamente se va a seleccionar uno, no puedan alegar que recibieron un trato injusto en la competencia? Bueno, lo primero que te quiero decir es que el más neutral de los neutrales es el presidente Danilo Medina, en primer lugar. En segundo lugar, el 6 de octubre no se puede repetir, porque este no es el 6, este es el 16. Aquel proceso no fue organizado por el PLD, fue organizado por la Junta Central Electoral. Fue un proceso diáfano, donde el compañero Gonzalo ganó limpiamente ese proceso. Y ese proceso se validó luego en las elecciones del 2020. Aquí nosotros no tenemos ese problema, aquí los aspirantes están claros, aquí los aspirantes están conscientes de que alguien tendrá que ganar. Ojalá pudieran ganar los seis, pero es uno solamente, es una solamente que puede salir victorioso en este proceso. Y los demás ya han asumido el compromiso por escrito de que inmediatamente se conozcan los resultados, van a participar para apoyar al candidato o la candidata que resulte triunfadora en este proceso. Ese no es un temor que nosotros tenemos en esta oportunidad. Ministro, ¿se ha contemplado manejar una eventual alianza entre alguno de los seis candidatos? Hasta ahora no. Y yo creo ya que con el tiempo que falta, es difícil. No he visto aprestos de alianza en esta oportunidad. Nadie me ha comunicado que se va a realizar ningún tipo de alianza. Además, parece que están polarizados entre Abel y Margarita. No, está polarizada entre los seis. No, 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 ministro. En honor a la verdad al margarita. Es que la opinión suya, es que la opinión suya es una opinión interesada. La opinión mía es una opinión neutral. La de polarización. Debo decirle interesada. Podría decirle otra cosa, pero al dueño de este emporio, yo no le voy a ofender, lógicamente. Tráselo bien. No, no. Mi amigo personal, otra cosa, de muchos años. No le voy a creer que de ahora, no le voy a creer que de ahora porque tiene dinero. De muchos años somos amigos. Cada candidato tendrá una representación o delegado en cada mesa. Ya la tiene. Y Luis de León, por ejemplo, y Marisa, están en capacidad de tener un delegado en cada mesa. La conformación de los centros de mesa no es una conformación tradicional, no es la estructura del partido que lo va a dirigir. Es una representación de cada candidato. Todavía incluso faltan algunas, pero se está trabajando para que al final, el día 14, el día 12 de octubre, pues estén conformadas todas. Francisco Pásper, adelante, Mayor Mané. Francisco, ¿es suficiente la publicidad que se ha hecho para que la población y los militantes del partido se motiven? Bueno, nosotros tenemos mucho tiempo hablando de esto, pero también reconocemos que el mes fundamental para que la gente empiece a interesarse, a verificarse, sea en el mes de octubre, que es en el mes donde estamos. Hoy estamos a cinco. A cinco. Lo que quiere decir que tenemos prácticamente quedan diez días por el medio y al día siguiente el proceso. Además, nosotros le hemos recomendado a los candidatos que las personas que simpaticen con ellos no se duerma con que ellos se van a verificar. Verifíquenlo usted y notifíquenle a sus simpatizantes dónde es que le corresponde votar. Porque, por ejemplo, yo voto en un colegio para las elecciones normales, pero en este proceso yo voto en otro centro. De manera tal que este es un trabajo a ellos que hagan su diligencia. No, no, tienen que hacerla. Tienen que hacerla. Porque en unas elecciones tú no solo ganas por la simpatía, también tú ganas por la capacidad que tú tienes para llevar a tu gente a votar. Esa es la historia electoral, no del país. Esa es la historia electoral de América Latina. Mire, hay mucha aprehensión. Alguna gente ha hecho proyección de que pudieran darse situaciones complicadas en este proceso que ustedes están llevando a cabo. De que si no eligen a fulano o mengano pudiera producirse una situación de disgusto y que pudieran irse de la organización alguno de los que participa o uno de los que participa en este proceso. Yo le pregunto a usted, pasado el proceso del 16 de octubre, ¿en qué etapa entra el PLD? Pase lo que pase, después de ahí, ¿qué proyecta el PLD con una persona que ya va a ser señalada como la persona que puede ser el candidato oficial del partido? Mira, después del 16, en la República Dominicana viene una recomposición recomposición de las fuerzas políticas. Eso es automático. Eso es automático y es lo que ha pasado en todos los procesos electorales. Hay una recomposición de las fuerzas políticas y hay una recomposición de las fuerzas electorales. O sea, no solo es la organización que tú tienes, sino la simpatía que tú tienes en la población de cara a las elecciones. Ahora, por ejemplo, se hacen encuestas. Ustedes mismos han hecho encuestas. Otros medios han hecho encuestas. Empresarios han hecho encuestas. Nosotros, en la dirección del partido, hemos decidido no hacer encuestas. Podemos hacer encuestas cualitativas que tengan que ver con valoración del gobierno, pero sobre todo valoración del PLD, pero no encuestas de simpatía poniendo un candidato del PLD contra Luis, contra Leonel, contra aquel. Primero, porque no queremos que se filtre ninguna información que tenga que ver con nosotros. Al compañero Danilo Medina, hay personas que le han llevado encuestas y Danilo ha dicho, no, quédate con ella. No quiero ver encuestas ahora. Yo quiero que este proceso pase. Pero las encuestas que se han estado publicando cualitativas y cuantitativas, cuando tú mides lo que tiene que ver, porque se están midiendo preferencias electorales, y yo digo con alguna experiencia en análisis de encuestas, que tú no puedes medir un partido que tiene ya candidato como el presidente de la república, porque el 30 de enero del 2022, ellos realizaron una convención nacional extraordinaria para modificar los estatutos y que se permitiera la reelección. Ahí, Luis Abinader, el presidente de la república, quedó formalmente escogido como el candidato del PRM. En la fuerza del pueblo, no hay que hablar, el candidato es Leonel. Ahora, tú no puedes medir al PLD ninguno de los candidatos contra esos dos candidatos, porque cuando tú vas y le preguntas a alguien, si las elecciones fueran hoy y el candidato fuera por el PLD Francisco Domínguez, por el, por la fuerza del pueblo Leonel y por el PRM Luis Abinader, ¿por cuál tú votarías? Los que simpatizan por Margarita no votan por Francisco. Y los que simpatizan por Abel no votan por Francisco. Y los que simpatizan por Karen no votan por Francisco. Ellos le dicen, en un escenario en que el candidato sea Francisco Domínguez, bueno, pero lo que pasa es, lo que pasa es, que es un escenario imaginario, pero la imaginación nunca está por encima de la realidad. Ellos saben que su candidato está corriendo, entonces no van a votar, pero lo mismo pasa cuando tú chocas cualquiera de esos candidatos con ellos. y aquí a dos años de unas elecciones no hay pronóstico en materia electoral. Es más, yo podría decir que a un año de unas elecciones, imagínate tú, a dos años, cada vez que se ha hecho una encuesta midiendo simpatía de candidatos, el resultado final es totalmente distinto al que dicen las encuestas en ese momento. Francisco, por ejemplo, Dani, para terminar esa idea, vámonos a octubre, vámonos al 5 de octubre del año 1994, quien el 5 de octubre de 1994 pensaba que el PLD iba a llegar al gobierno con un candidato, absolutamente nadie, porque el PLD venía de sacar 33% en las elecciones del 90 y sacar 13% en las elecciones del 94. El PLD lo veían como un partido desahuciado dos años después. El PLD era gobierno. Pero vámonos a otro año. Vámonos a octubre del año 2002. Octubre del año 2002. ¿Quién pensaba en octubre del año 2002 que el PLD que había participado en un proceso de elecciones congresionales y había sacado un senador, el PRD sacó 29, y ese senador que sacamos que fue el compañero José Tomás Pérez que ganó en el Distrito Nacional porque yo estaba en la Junta peleando junto con Vinicio Castillo y José Tomás peleando su victoria. Pero te voy a decir una cosa, al final yo me di cuenta que si Hipólito Mejía que era el presidente hubiese querido presionar para que Fafa Tavero hubiera sido el senador lo hubiera logrado y Hipólito no quiso. Actuó como un demócrata ahí. Y ese partido que sacó un senador dos años antes vuelve con el 57% de los votos. Pero tú tienes otro caso. Vete a octubre del año 2018. ¿Quién pensaba en octubre del año 2018 que Luis Abinader iba a ser presidente de la República? El primero que no lo pensaba era Luis Abinader porque Luis Abinader no ganó por la fuerza del PRM. Ellos ganaron por la división del PLD pero nadie pensaba que el PLD se podía dividir. Pero hay un proceso que es más contundente que todo eso que se está documentado y es el del año 2011. En marzo del año 2011 el PRD hizo su convención escoge a Hipólito Mejía. El PLD estaba en el proceso interno. Entonces nosotros hicimos una encuesta que yo la tuve en las manos esa encuesta midiendo los candidatos del PLD contra Hipólito. ¿Tú sabes cuánto tenía Hipólito en marzo del 2011? 62%. ¿Tú sabes cuánto tenía Danilo Medina que era el que se perfilaba como ganador y ahí se sabía que él iba a ganar? 29%. ¿Quién ganó las elecciones? Danilo Medina. Pero no solamente aquí en la historia electoral de América Latina tú conoces casos por ejemplo en Venezuela en Venezuela hay lo que se llama el fenómeno electoral más grande que se ha dado en América Latina fue el que se presentó con Irene Sáenz que le decían la Barbie venezolana una mujer preciosa inteligente que decían en Venezuela no hay niño que no cargue joven que no abrace y anciano que no consuele y esa señora un año antes de las elecciones que fue en diciembre del año 1998 en diciembre de 1997 Irene Sáenz tenía 40% era tan grande la popularidad de Irene Sáenz que el COPEI que era el partido social cristiano de Venezuela le permitió que ella participara en la primaria ¿sabe cuánto sacó en la primaria? 62% para no cansarle la historia ¿sabe con cuánto terminó Irene Sáenz? 3% es la historia electoral de aquí Francisco mire no se puede ir usted del programa yo puedo trabajar aquí usted lleva 50 minutos y parecería que no es tanto pero 50 minutos oiga una cosa usted no se puede ir sin evaluar el gobierno sobre todo lo que está ocurriendo en materia turística usted que duró 12 años siendo ministro quisiera la opinión de Francisco Javier sobre cómo va el gobierno bueno este gobierno yo digo como todos los gobiernos y en cualquier época hay gente que tiene la gente dice este gobierno tiene luces y tiene sombras a mí no me gustan esos términos yo digo este gobierno tiene aciertos y desaciertos si tú evaluaras el gobierno como una sinfónica tú dirías esta es la sinfónica más desafinada que yo he visto en la historia de la música posiblemente el maestro el que dirige la orquesta él quiere llevar esa orquesta por un camino pero los músicos la están llevando por otro cuando él quiere tocar una sinfonía de Beethoven ellos le están tocando una bachata entonces hay mucha falta de afinidad en el gobierno si tú evalúas el gobierno en términos de lo que es el éxito del gobierno que yo digo en un país como República Dominicana la educación equivale al 50% el otro 50% tú lo distribuyen todo pero si tú triunfas en educación donde hay el mayor presupuesto donde todo el mundo está conectado a la educación en este país todos los hogares están conectados a la educación si tú triunfas en educación tú tienes un 50% cuál es la realidad de este gobierno que el mayor fracaso ha sido en la educación y la pregunta es es el PLD que dice que ese es el mayor fracaso no nosotros no decimos eso quien lo dice es el propio gobierno porque quien es el vocero del gobierno en materia educativa el ministro de educación y el ministro de educación ha dicho que todo lo que se invirtió en los primeros dos años de este gobierno se fue al zafacón y la pregunta es lo que se echa en el zafacón que es la basura entonces tú estás diciendo todo lo que este gobierno ha hecho en educación ha sido pura basura pero nosotros no nos atrevemos a decir eso y si ellos mismos dicen que todo ha sido basura y que todo se fue al zafacón ha sido un fracaso entonces el presidente Abinader va a tener el problema de que cuando rinda cuentas en febrero del año que viene no va a poder hablar de los dos años de gobierno que estuvo en materia educativa yo no estoy de acuerdo con el ministro de educación en algunas cosas pero esa es la valoración que ellos mismos están haciendo en lo que tiene que ver con el área turística yo creo que el turismo va bien el turismo va bien los números que estoy viendo en el turismo son buenos números cuando se habla de la recuperación del turismo que yo felicito al ministro de turismo por el trabajo que ha hecho felicito al presidente de la república porque sin lugar a duda el presidente Luis Abinader le ha dado mucho apoyo al sector turístico pero fíjate que el lema que se está planteando es la recuperación del turismo si Dani Alcántara que está aquí que está sano mañana le da una gripe esa gripe fuerte esa gripe hace que Dani se acueste en su casa dura tres días mucho medicamento inyecciones y a la semana tú le dices Dani ¿cómo tú te sientes? no yo me siento mejor y a los diez días Dani ¿cómo tú te sientes? no yo me estoy recuperando y a las tres semanas Dani ¿cómo tú estás? dice yo estoy recuperando tú sabes lo que Dani está diciendo yo estoy ya como yo estaba antes el éxito de la industria turística es volver a estar como estaba en el 2019 primero en segundo lugar porque todos los turistas que están viniendo esta recuperación tiene como base la fortaleza de la industria turística anterior porque la pandemia produjo un corte y ese corte que produjo la pandemia hizo que después de la pandemia la gente empezó a preguntarse cuáles son los destinos y entonces decidieron yo voy para República Dominicana porque yo conozco República Dominicana Ministro sectores políticos observan que hay un eventual acercamiento entre el expresidente escússame Freddy porque esto esto que se me pasó decir es importante es verdad que vamos bien pero el turismo tiene amenaza el turismo tiene amenaza como cuáles la primera amenaza que tiene el turismo y lo hago como advertencia es que ya estamos claros todos los dominicanos nos dimos cuenta de eso es que nosotros tenemos enemigos internacionales conspiradores de la industria turística dominicana que ante cualquier situación que se produzca en el país son capaces de montarnos una campaña para tumbar la industria turística lo tuvimos en el 2018 y en el 2018 el departamento de estado de Estados Unidos la embajadora norteamericana hizo un trabajo extraordinario apoyándonos y salimos bien pero hoy nosotros tenemos otra gran amenaza y la otra gran amenaza que nosotros tenemos es la situación que está ocurriendo hoy en Haití tú dices ¿por qué? Haití ha sido un país que siempre ha tenido problemas en los últimos años no, no, no como ahora nunca tú dices ¿por qué como ahora nunca? Haití antes tenía un presidente un primer ministro una suprema corte un parlamento hoy Haití no tiene presidente no tiene suprema corte no tiene parlamento el primer ministro de hoy no tiene a quién responder no tiene un presidente pero ni siquiera ha sido ratificado por el parlamento Haití hoy está siendo dirigido por bandas pero le falta ponerle un nombre adicional bandas paramilitaria paramilitares las armas que están exhibiendo las bandas paramilitares en Haití son armas de última generación que cuando se hacen los desfiles del ejército y de las fuerzas armadas de la República Dominicana tú no ves ese tipo de armas y la pregunta es ¿por dónde vienen esas armas? por los puertos haitianos no es por la frontera dominicana por los puertos haitianos ¿quién controla los puertos de Haití? la oligarquía comercial porque en Haití no hay industria en Haití no se produce nada los ricos de Haití lo único que hacen es comercio el empleador más grande que tiene Haití ¿saben ustedes de qué nacionalidad es? dominicano ¿saben cómo se llama? Fernando Capellano tiene 23 mil empleos en Haití ahora mismo está ocurriendo en Haití un hecho que nunca se había dado Balbacú este cabecilla de una de las bandas que indiscutiblemente algún respaldo debe tener de algunos grupos económicos en Haití ha acercado los tanques de combustible de Haití los tanques de combustible se han acercado han hecho trincheras pero trincheras tipo zanja lo que quiere decir que es imposible que ningún vehículo vaya a retirar combustible en Haití se han cerrado las escuelas pero en Haití están cerrando los hospitales en Haití están cerrando el acueducto la empresa que produce agua potable la está cerrando también entonces ¿cuál es el problema que tenemos hoy? que la comunidad internacional solamente mira hacia Europa y la comunidad internacional tiene que ponerle asunto a lo que pasa en Haití y en Haití se ha generado un brote de cólera y las autoridades dominicanas hoy tienen que trabajar en un cerco sanitario fuerte porque el cólera si puede convertirse en una amenaza para el turismo dominicano antes de que usted se vaya del turismo no yo me fui hace dos años no no antes de que se vaya del tema mire usted desarrolló con mucho éxito una política internacional para promover el país y atraer turistas yo lo viví porque viajé muchísimas veces durante su gestión a Europa lo he hecho también con este ministro pero esas oficinas en Europa en Estados Unidos y esa promoción internacional pudiera ser parte de lo que estamos viendo hoy es decir el éxito de la gran cantidad de turistas que está llegando a República Dominicana además el actual ministro está manejando unas relaciones directas con el sector empresarial un poco incluso más visible que la que usted manejaba ¿cómo analiza usted la forma en que se está manejando esa relación con el sector privado del turismo y además imagino que tiene información la forma en que se ha estado manejando esa política de promoción internacional mire cuando yo salí de turismo como Dani decía como decía Freddy creo yo he ocupado otras posiciones en el estado cuando salí de la lotería dije no vuelvo a hablar más de lotería cuando salí de autoridad portuaria dije no vuelvo a hablar más de autoridad portuaria cuando salí de la refinería nunca me volverán a hablar de refinería y cuando salí de industria y comercio dije no hablo más pero la parte del turismo es un tema fundamental pero mi consigna cuando salí del ministerio de turismo mi consigna personal mi apreciación personal fue no voy a ser un crítico de la gestión de turismo primero porque el turismo es un sector demasiado sensible y cualquier declaración que dé un ex ministro eso tú lo dices aquí por eso va a las redes y lo leen fuera de manera tal que cuando me refiera a la industria turística siempre será para hablar bien de la industria turística el actual ministro tiene su librito como dice cada uno tiene su librito mientras le esté dando resultados que lo siga aplicando si en algún momento no le de resultados cámbialo porque eso fue lo que nosotros hicimos y yo creo que que con el apoyo de toda la sociedad de todo el sector privado con el apoyo que está dando el gobierno nosotros vamos a seguir creciendo en ese sector y ojalá que sigamos recibiendo las mismas inversiones que nosotros recibíamos antes ministro inicié la pregunta diciéndole que sectores políticos ven que hay un eventual acercamiento entre el expresidente Medina y el gobierno de Luis Abinader a partir de varias cosas que han ocurrido y destacan dos fundamentales la reunión en un velatorio en San Critova donde se juntaron ellos y ahora la convocatoria que hace el ministro de economía a los pasados ministros de economía de su gobierno y que eso apunta a una eventual alianza PRM PLD de frente a las elecciones del 24 bueno lo primero es que el presidente Medina y el presidente Abinader no se juntaron coincidieron coincidieron en un funeral y posiblemente el presidente Medina fue a darle el pésame al compañero Temito Clementá por el fallecimiento de su papá y el presidente Abinader fue a darle el pésame a José Montaz el alcalde por el fallecimiento de su papá son hermanos yo estaba en la funeraria aproximadamente 20 minutos antes que llegara el presidente Medina quería esperarlo y no lo esperé porque tenía una reunión una reunión fuera de ahí pero eso es una coincidencia y además le voy a decir lo siguiente los cortes no quita lo valiente si el presidente Medina se encuentra con cualquier líder político de este país usted puede asegurar que lo va a saludar en la forma que saludó al presidente Abinader yo hace poco participé en una conferencia que me invitó el senador de San Cristóbal Franklin Rodríguez y esa conferencia era nacional internacional es una conferencia que tenía que ver sobre las medidas y las acciones que hay que hacer para tener éxito en las campañas políticas eso no significó que había una alianza con el sector de Leonel ni cosas parecidas hay una revelación Francisco que está siendo un dirigente de la fuerza del pueblo un miembro de la alta dirección política de ese partido se llama César Fernández dice que en los próximos días o en las próximas horas tres figuras importantes en el comité político del PLD van a pasar a la fuerza del pueblo así que usted debe darnos algún tipo de información sobre eso bueno sobre eso yo te voy a decir lo siguiente yo soy amigo de César Fernández yo también he ido a su casa ¿verdad? y entonces a mí que no me gusta personalizar la política mucho menos decirle cosas inadecuadas yo a César podría decirle César tu declaración fue irrespetuosa pero no se lo voy a decir se lo está diciendo ya no 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 estoy diciendo que no se lo voy a decir yo le podría decir César ocúpate en tu partido que nosotros no ocupamos en el nuestro y no se lo va a decir pero no se lo voy a decir ¿verdad? yo le podría decir yo le podría decir al amigo César César la fuerza del pueblo la semana pasada dio una rueda de prensa y en esa rueda de prensa expresaron la instrucción a su militancia a que no se inmiscuyan en la consulta del PLD César tú estás violando la disposición de la fuerza del pueblo que es una medida de civismo político como lo hizo el PRM hace unos días pero tampoco se lo voy a decir entonces yo a César lo que le voy a dar es un consejo porque los amigos se dan consejos y es un consejo que los consejos ustedes saben que tienen un problema y es que son gratis si tuvieran que pagar lo hiciera pero como son gratis no lo hacen el consejo a César cuando tú no tengas nada que decir no vayas a ningún programa porque entonces vas a cometer errores ¿verdad? así como tú dices que hay tres miembros del comité político que se van a ir para la fuerza del pueblo cuando el proceso pase y fue más lejos él dijo y están apoyando candidatos o sea hay una persona que está fajado apoyando un candidato y cuando su candidato gane él se va o sea lo que está diciendo es oye ese tipo es un idiota porque se va a ir y lo otro si eso que tú dijiste es falso porque el 16 de octubre va a pasar entonces la encuesta de gabinete con la que tú andas mostrando datos diciendo el gabinader está por debajo de fulano y que esto y que el PLD está en un tercer lugar por allá atrás pero no atrás atrás del que está atrás si eso es falso esa encuesta también es falsa y yo digo de gabinete porque en un escenario donde el presidente de la república lo que lleva son dos años ustedes saben que los presidentes a los dos años todavía venden esperanza el presidente Binader puede ir a cualquier provincia y decirle yo le voy a yo le voy a traer la playa aquí presidente pero la playa está muy lejos pero yo se la voy a traer y se lo creen porque venden esperanza todavía dos años y por eso su popularidad se mantiene alta Francisco caerá el año que viene se nos terminó el tiempo quiero decirle yo pensé que que Sandoval era el dueño de este programa quiero decirle que hemos recibido una cantidad importante de gente que ha querido hacerle saber que está viendo el programa doña Margarita Cedeño dice que le gustaría tenerle como jefe de campaña y está viendo el programa el presidente de la Federación Dominicana del Municipio Kelvin Cruz dice que públicamente mi amigo mi amigo mi amigo y hermano mi amigo y hermano una lista larga de gente que está sintonizando el programa que bueno así que después de una pausa tan larga usted debe ya permanentemente estar en los medios de vuelta no ustedes me invitan a mí nunca me habían invitado aquí y yo veía eso yo decía oye pero esta emisora parece una emisora de Hollywood una cosa así es que esto es esto es como demasiado moderno porque alguien me dijo oye en ese canal tú llegas y desde que tú abres la puerta tú te sientes en una silla tú no tienes que pararte porque esa silla te lleva allá porque ese es un canal inteligente bueno gracias a Francisco Javier García por acompañarnos gracias a ustedes